Ustedes son mexicanos, por el acento. El acento quiteño es neutro, entonces se parece mucho al mexicano, solamente es un cantadito de diferencia. Y nos decían, ¿de dónde son? Nosotros somos de Ecuador. Y la gente era así, ¿y eso dónde queda? ¿Con qué es Ecuador? Imagínate. Y es lamentable, porque nuestro país tiene mucho que ofrecer. Y estás hablando de que estabas en México. Sí. México, o sea, ¿te das cuenta? Es un país que habla español y está a no tantos kilómetros. En México me pasó en Colombia, nos pasó en Argentina. Yo me tatué el diablo UMA para decir B. Ya, no te confundas. En Ecuador, en Argentina. Qué loco. Y ¿sabes qué? Mucha gente creo que no es consciente. Eso también va a la cámara. No es consciente. Otro clip. Es decir, todo el daño que puede causar en redes sociales. Creo que la gente que ya está en redes sociales y ya sabemos que en algún punto cualquier comentario y que la gente no esté de acuerdo contigo te puede enfunar 100% y tienes que estar mentalmente preparado para eso. Hay gente que no lo está. O sea, últimamente en los colegios de Quito, colegios, hay suicidios y se dan por problemas de acoso cibernéticos. Es lo mismo que nosotros vivimos día a día. Y ustedes ojalá no lo vivan, pero si lo viven, de ley les va a pasar en algún momento. Me quejo de esta generación que tanto hace apoyo a la salud mental, que tanto hace apoyo al feminismo y a los derechos y a todo lo demás y son los primeros en criticar tras una pantalla, son los primeros en juzgar, son los primeros en criticar todo tipo de cosas que no deberían ser criticadas. He recibido muchísimas, pero muchísimas críticas de mujeres hacia mi cuerpo, hacia mi personalidad, hacia mis rasgos físicos, que en sus perfiles salen como feministas. Y he tenido también comentarios negativos de padres de familia que después lamentablemente ven perder a sus hijos. Entonces, para que te des una idea, no es un chiste. Una red social no es un chiste. Esto es un nuevo método de comunicación. Estamos ya pasando los niveles con la televisión tradicional, los medios tradicionales. Hace rato, hace rato. ¿Me entiendes? No es un juego. Y siento que a veces nos sentimos muy fuertes detrás de una pantalla y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo antes. Entonces, con el tema de los platos, que yo ya hice un podcast justo aquí, sentado en esta mesa, me abrió muchas puertas, gracias a Dios. Y es un tema que la verdad pude superar, pero en su punto hubo un día en el que yo entré en depresión. ¿Me entiendes? Yo entré en depresión. Tuve problemas de depresión y ansiedad. Yo no comía. ¿Me entiendes? Yo no comía. Llegué un día sin comer nada, tres días sin tener nada en el estómago y me emborraché. No sabía qué más va a hacer. En la casa, claro. Todo resguardado. En la casa. Family friend. Ajá. Llegué y dije, voy a tomar en mi casa. Y mi mamá dijo, bueno, ¿me entiendes? Y yo, o sea, me afectó de alguna manera. Y yo no quería que me afecte, la verdad, para lo que hubiera sido, no me hubiera afectado. Lo pude manejar de alguna manera. Fui a terapia, empecé a hablar mis problemas y decir como que por qué la gente me ataca tanto. ¿Por qué no te dicen, oye, no estoy de acuerdo con tu punto de vista? Te dicen, ojalá y te mueras, gorda hija de puta. Mátate, sé dónde vives, te empiezan a amenazar. Y un montón de cosas. Somos family friendly, bro. ¿Me entiendes? Y tal vez yo lo pude manejar de una buena manera. La verdad, no me afecta. Ya estoy feliz y sé perfectamente quién soy y lo que hago. Pero eso a un niño de 15 años, eso a un niño de 12 años que todavía no tiene un criterio informado, le puede costar la vida. Claro. Y creo, y grandes palabras más bien. Gracias por ser vulnerable frente a cámara. Creo que un ejercicio muy interesante que la gente debe hacer es si tú pondrías ese comentario viéndole a la persona. Es decir, si todas estas personas y todo este hate te lo dirían en tu cara, cruzando la calle. No, eso no pasaría. Exacto. Y el hecho de que no lo hagan, quiere decir que es algo que tal vez sí pensamos, pero debe quedarse ahí como una autorreflexión de quién debemos convertirnos. No de botar la basura que se nos cruza por el estómago. Por ejemplo, suele pasar de que a mí también me llegan mensajes de que, bueno, yo soy más... Yo despreocupado no leo. Mejor ni leo. Pero hay algunos que sí leo y dicen, molestando, ¿no? Y algunos sí me molestan. Yo voy, escribo y con todo el respeto le comento, porque haces el papel de mamá y quien dice cuando dice como yo. Le comento cómo es y dice, ay no, bro, soy tu fan. Ajá, a veces también es por llamarles, pero no se dan cuenta que pueden causar problemas, ¿me entiendes? Y sí, justo a ver, nos contrataron una vez para una campaña para DOF, ¿te acuerdas? DOF. En Guayaquil, para el... Les vamos a pasar la factura, por favor. Ah, una campaña para una marca en Guayaquil. De un jabón que queremos... Blanco. Es broma, tranquila. No, bueno. Y nos llevaron para una campaña anti-bullying, para hablar con los chicos. Y nosotros, en el avión, hicimos una especie como de... ¿Presentación? De presentación, algo así, bacán. Y decíamos en una parte así como, nosotros somos guapísimos, yo soy hermosa, a mí me gusta tal cosa, el David, yo soy fuerte, yo tengo los dientes perfectos. En ese tiempo tenía... Y claro, y todos los chicos se quedan así. Y después les dijimos, oye, si es que estuviéramos detrás de una pantalla, estamos seguros de que ya hubieran comentado. Y todos en ese momento se hicieron para atrás. Gachas. Y después de todo lo que hablamos y de todo lo que dijimos, dijimos, ¿quién hace la mano? ¿Quién? ¿Quién se ha sentido ofendido en algún momento o le ha lastimado un comentario en internet? Todo el mundo. Todo el mundo. Qué loco, ¿no? Justo, daba una charla ahí en la... en Río Bamba y tocaba este... este punto, ¿no? Les decía que antes las relaciones humanas únicamente se desarrollaban en un contexto físico. O sea, ¿cuándo te veía? ¿Por qué no había teléfono? ¿Por qué no había medios de comunicación? Ahora nuestra vida digital, de hecho, hasta se vuelve en ocasiones más importante que nuestra vida física. Claro. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿el día de mañana ustedes prefieren perder la cédula o el TikTok? Y ustedes me van a decir, sin temor a dudas, la cédula. La cédula. Claro, porque su reputación digital y aparte, y eso hay que entenderlo también, y hay como entender esta sintonía y ojalá, ojalá podamos llegar al punto en que puedas identificarte, o sea, tener tu cédula digital también. Porque la mayoría de veces los comentarios vienen de cuentas que son creadas de ayer y que son falsas y que te dicen cualquier cosa por decirlo, ¿no? ¿Sabes qué? También me he dado cuenta que es tema de la sociedad como tal, el meterse, el desfogarse, todos estamos llenos de iras, todos estamos llenos de iras, cada quien se mata a su manera, ¿me entiendes? Pero antes, por ejemplo, había las corridas de toros, y la gente iba y se desquitaba con un pobre animal, por iras, ¿me entiendes? El fútbol, hasta yo, que no sé jugar, a veces digo, pero ¿por qué no mete gol? ¿me entiendes? Y la gente, o sea, no tienes idea, perdón la palabra, pero putean un montón a los pobres jugadores y están detrás de una pantalla y todo bien, ¿me entiendes? Y, claro, hemos perdido tantos lugares de desfogue, de energía, que siento que las redes sociales son ese desfogue. El mayor lugar de desfogue. Ajá, y el torito de las corridas de toros somos nosotros, son ustedes, somos las personas que están detrás de la pantalla y que pueden aceptar cualquier crítica porque somos contenido público, ¿cachas? Psicológicamente están haciendo eso, desfogando la energía negativa que tienen en sus vidas, hacia ti. ¡Qué loco! Sí. Oye. Me parece súper interesante. De hecho, voy a hacer un reconocimiento público, entonces, tu madurez, no de ahora, sino de siempre, es como que me desborda la mente porque no es normal encontrar tanta madurez y eso lo reconozco y sé que también es obra de los Paz, pero me gusta y es chévere como conversar con ustedes y este es el tipo de espacios que queríamos generar.